Es una experiencia novedosa. Sí, sí, es lindo ver cómo se hace, no teníamos ni opción de cómo se hacía, pero es linda técnica, cómo usan la técnica. ¿Cuál es tu trabajo habitual? Es mantenimiento en la municipalidad. ¿En qué área trabajás vos? Mantenimiento, pintura, todo, sí. ¿Has estado construyendo vivienda, acompañando ese tipo? No, todo mantenimiento, todo lo que se va rompiendo, todas las guarderías municipales, todo, todo. Bueno, ¿y surgió esta posibilidad? ¿Cómo surgió? Y porque venimos a ayudar, porque necesitaban gente y venimos nosotros, los de mantenimiento. ¿Y ahí arrancaste y empezaste a ver cosas nuevas? Sí, muchas nuevas. Muy lindo, ni idea cómo uno... Pero uno aprendió enseguida, no es tan difícil la técnica que usan. ¿Y cuál es tu tarea específica acá? Hacer material y ayudar y revocar los colores que ellos van surgiendo, claro. ¿Cómo es la mezcla? ¿Cómo se compone la mezcla? La mezcla es casi todo en base a cal. Cal, cal. Ellos le echan después un poquito de porla nada más porque es para trabajar, para poder después trabajarlo con un cuchillo o lo que sea, le van sacando las partes y le van descubriendo los colores. ¿Y ellos te piden un color y vos preparás ese color? Claro, son los colores, sí. ¿Y en general qué colores se han estado usando? Todo, azul, rojo, amarillo, azul, verde, todos los colores. Usan todos los colores, sí. ¿Todo el día estás acá? Sí, no, mi horario es hasta la una. De seis a una y después yo tengo otro laburo a la tarde. Pero después viene otro grupo que colabora porque se quedan hasta las ocho de la noche. Sí, sí, hay mucha gente, mucha gente. Lleva mucho tiempo, mucho laburo. ¿El clima ayuda? ¿Cómo ha estado en estos días? Tiene que estar así, nublado, para que no se seque mucho el material porque ellos le dan muchas capas de colores y si se seca después no la pueden trabajar. ¿Probaste hacerlo? Sí, lo hice, sí. ¿Y qué tal es? No, está bueno. Me gusta todo esto y por ahí en mi casa voy a hacer algo. Voy a practicar porque ya estuve haciendo... el muralista me dejó un rato hacer algo. Acá vinimos a colaborar con la gente de los murales. Nosotros pertenecemos a Corralón, infraestructura de la parte de Vial, a cargo de Eloy Jiménez. Y con los chicos que están a cargo de Romina Castrillón también estamos ayudando, dando una mano acá con el material y eso. ¿Cuál es la tarea que hacen ustedes? ¿Están metas revocar? Preparamos material. Le hicimos todo un fondo a todas las partes. Trabajamos en varios de los... ¿Cómo se llama? De los murales. De los murales. Bueno, y son varios los que están trabajando al mismo tiempo. Sí, somos más o menos acá. En este momento somos cinco en este mural. Estuvimos en este, en el otro. Y nos encargamos de armar el material y ayudamos a tirar lo que es el material. ¿Ustedes van preparando la mezcla? Vamos preparando material. Acá hay un par de chicos más que están colaborando también. Siempre dando una mano. ¿Y qué colores están usando? Varios. Desde lo que fue el negro abajo, seguimos con rojo, azul. Ahora terminamos con un verde claro. Acá también. Bueno, le van dando forma y los muralistas, ¿qué dicen? ¿Qué pueden conversar con ellos? Sí, te van enseñando porque para nosotros esto es todo nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con material, pero para otras cosas, no para esto. Bueno, pero es lindo, ¿no? Un poco artístico. Está bueno, está bueno. Lástima que hoy está medio feo el día, pero nada, nos tocaron días lindos y gracias a Dios creo que ya se está podiendo terminar todo. Espero que esto termine bien y que se pueda disfrutar el fin de... El domingo lo estamos inaugurando. Y que venga toda la gente.